Moviendo los kilos, fuera de mi sitio Me llaman C-3PO, y no soy maleante bro Reviendo la house, doquiera que voy Tu shorty me llama, que tiene el amor A mi no me digan, no me hables de amor Tu nena ya sabes que no hay corazón No tengo todo, yo estoy bendecido Yo tengo el toque, yo tengo el ice Yo tengo todo lo que no has podido Tengo la glock, chico en the bars Sip en the lean, sip en the vice No quiero un litro, yo quiero twice Todo está clean, te es para dice Mucha loquera, todo bien nice No, no, yo no quiero una puta de silicón Me quiero una puta flaca, como no Andy Rapper wanna flex y como yo Les causó mucho calor Vendo, trampa, tengo el piquete que encanta Vendo, trampa, tengo jarabe con banda Vendo, trampa, tengo el piquete que encanta Vendo, trampa, tengo jarabe con banda Vos sos un falso, vos sos un hit Vendo, trampa, me fumo mi perejil Mira guachín, este es tu fin Tengo tu jeva pa' darle un cojín Las horas son montadas en tu mapa Estamos vendiendo, tengo piratas Tengo las gordas, tengo las flacas Estamos jugando tiki-taka Vengo prendido, vendándote el humo Como estos gallos, tú sabes ninguno Tengo tu puta pegándome el culo Dice te quiere, pero sos chulo Vengo pegado, toco locao Tiro de lao, super lepao Como no Yo no quiero una puta de silicón Yo quiero una puta flaca Como no Andy Rapper wanna flex y como yo Les causó mucho calor Vendo, trampa, tengo el piquete que encanta Vendo, trampa, tengo jarabe con banda Vendo, trampa, tengo el piquete que encanta Vendo, trampa, tengo jarabe con banda